¿Qué tal? Bienvenidos a Correo al Punto. Mi nombre es Roberto Itzama y me da mucho gusto mantenerle bien informado de lo que está ocurriendo en Guanajuato, México y el mundo. Le invito además a que se suscriba con nosotros y reciba todas las noticias directamente a su Telegram. Aquí arriba te dejamos la liga. O bien, ponte en contacto con nosotros en www.periodicocorreo.com.mx y también están a tu disposición nuestras redes sociales. Es bien fácil encontrarnos. Búscanos como Periódico Correo. Dale like, comenta y comparte. Arrancamos con la información. Esta es la segunda de Correo al Punto. Esta mañana fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer sin vida en un camino saca cosechas de la comunidad de San Miguel de las Carpas, en el municipio de Acámbaro. Ambos cuerpos presentaban signos de violencia y hasta el momento no han sido identificados. A punta de pistola, sujetos despojaron de su camioneta a dos mujeres esta mañana en la carretera panamericana Celaya-Villagrán, a la altura de la empresa PETSA. El atraco quedó captado en una de las cámaras de seguridad de la zona. Hasta el momento se desconoce si las afectadas interpusieron una denuncia y si se dio con los responsables. Esta mañana murió el cabinero del 911 que hace 17 días había reportado a sus superiores que se sentía mal y fue detectado con COVID-19. Su nombre es Arnulfo Hernández Muñiz, tenía 51 años de edad y laboraba en una cabina del C4. Aunque Arnulfo pidió ayuda a sus jefes, ellos lo mantuvieron laborando y ahora, tras ocho días intubado, falleció. Hasta el momento autoridades no han brindado una postura a dicha negligencia y solo se han limitado a brindar una condolencia para la familia de Arnulfo a través de redes sociales. El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado, Luis Gerardo González, lamentó las limitaciones que ha mostrado Fondos Guanajuato para hacer llegar los apoyos a los empresarios durante la pandemia. Manifestó que al menos 250 gremiados solicitaron el apoyo, pero muy pocos lo han obtenido. No obstante, indicó que sostendrá una reunión con Carlos Martínez, coordinador de esta dependencia, para revisar en cuántos casos el estancamiento se debe a la falta de documentos y cuántos están en espera. Este miércoles 17, la Plataforma de Gobierno del Estado dio a conocer que Guanajuato sumó 320 casos positivos y 12 decesos más, de los 5.030 contagios que son ya en total en todo el Estado. 2.023 pertenecen a personas originarias de León, siendo así el municipio más afectado por la pandemia. En la lista le siguen Irapuato, con 482 casos, Celaya con 407 y Salamanca con 278 contagios. En cuanto a los decesos reportados hoy, las víctimas tenían entre 97 y 52 años de edad y eran oriundas de Silao, Uriangato, Moroleón, Celaya, León y Cortázar. El gobernador Diego Sinua Rodríguez Vallejo y el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, inauguraron hoy el Hospital Móvil para atender a pacientes con COVID-19. El hospital, conformado por diversos módulos inflables, fue instalado en el polígono de San Carlos La Roncha y fueron destinados 38 millones de pesos para su adquisición y operación. Daniel Díaz apuntó que la portabilidad de este hospital permitirá que también sea utilizado en eventos como el Festival Internacional del Globo, el Festival Internacional Cervantino, el Rally y otros eventos de similares características.